Increíblemazing Voy a hacerles un pelo anime Wow Amiguitos míos Hoy es un mal día Hoy es un día Degro para esta sociedad Sin connotaciones racistas Hoy es un día en el que Microsoft Han anunciado que van a retirar Paint Que van a eliminar Paint por completo De la próxima actualización De Windows Yo espero que recapaciten Recapacita Porque si no me compraré ropa ¿Alguien se acuerda de ese meme? Creo que no Recapacita Microsoft Recapacita Paint era ese programa que usábamos todos en el colegio Cuando se suponía que teníamos que estar aprendiendo Word Nos poníamos a dibujar en el Paint Eso era lo que hacíamos Y lo sabéis Música 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 Y si no lo haces hoy No podrás suscribirte Porque en mi canal todos se pondrán privados solo para los suscriptores Si, eso es lo que pasará Paint Fue la primera palabra Que muchos aprendimos en inglés Incluso antes que hello Era Paint y después hello ¿Por qué? Porque todos crecimos con Paint Paint tiene 32 años Es más viejo que yo Mucho más Y lo quieren retirar Y que hago yo ahora Como hago esquemas a mis amigos cuando no quiero abrir Photoshop Así que Como no cabía otra cosa Vamos a despedir Paint De la forma en la que se lo merece Vamos a despedir Paint Haciendo obras de arte Obras que pasaran en la historia De... De la humanidad Del arte Creo que... Del arte Obras que algún día Los hijos de vuestros hijos Irán a un museo y dirán Anda Pero si era El... Actor Diseñador Director Astronauta Skater Profesional de los videojuegos Y... Gran inversor Dallas Haciendo el gilipollas otra vez Haciendo sus obras de arte en Paint Guau Y hoy vais a ser testigos De esa gilipollas Vais a ser testigos De... Violación Mi arte Mi arte Que vais a hacer vosotros Os he pedido Que me digáis que cosas queréis que haga Os lo pregunte en mis redes sociales Y me habéis dicho muchas cosas Así que voy a escoger solo Las mejores Dallas Review Primero de todo Voy a ir al chat grupal Que tengo con pambisitos Que por cierto Si os queréis entrar Solo tenéis que entrar en esta web Que os dejo por aquí La gente me pide Que haga ¿Al gato de Lizzy? Gato de Lizzy Dentro de poco Dejará de ser el gato de Lizzy Será el gato de Dallas ¿Verdad? A ver, a ver a quien viene Llámala y la llamo yo también Mai, ven Así que vamos a dibujar Mai Vamos allá Vamos a dibujar a Mai Y además todos los dibujos Los voy a hacer en tiempo record Más rápido posible Vamos allá ¿Vais preparados para ver mi arte? Yo creo que no Mai siempre tiene un poco cara de cabreada Así que La hago así Perfecta Increíble arte Wow Digo Miau Esto no sé ni lo que son Digamos que no son penes En tiempo record Veis esta foto Y veis Mai Y no sabéis diferenciarlas Es tan realista Que cualquiera preguntaría Es una foto o es un dibujo Es La vida misma Vamos a ir a la siguiente Super obra de arte Dicen Alice Venga, es buena idea Vamos a dibujarla Como la veo todos los días También esto no me va a hacer ningún No me va a resultar difícil Yeah Yeah Increíble Amazing Uy dios mio me he pasado Ya esta bien Me esta quedando mal el labio inferior Tío Ya esta Así la dejo Perfecta Con las ondas que se pone ya siempre Wow Veis esta foto Y veis a Alice de la realidad Y no notais la diferencia Música Me dicen Dibuja la torre Eiffel Con todo Y detalles Vamos ya Esta es la torre Eiffel Wow Hasta con las tuberías Llamalo como quieras Wow Es un Pene Ya esta bien Todas las cosas Perfecto Y no seria la torre Eiffel Sin que hubiera un montón De top manta Intentando venderte Y robarte al mismo tiempo Porque si es lo que hay en la torre Eiffel Un montón de top manta Aquí alrededor Si Porque todo sale con forma de pene No lo entiendo Vamos a la siguiente Música Por aquí me dicen lo siguiente Dibuja letras en japonés Me da este especie de alfabeto extraño De acuerdo Vais a verlo A ver si sabeis lo que escribo De acuerdo Allá va Memorizad esta tabla Y ahora vais a ver Música Sabéis lo que pone aquí Sabéis lo que dice aquí Mirad esto que está aquí Y ahora Leed lo que he escrito yo ¿Lo tenéis? ¿Lo habéis leído? Eso es lo que... Soy yo Vamos al siguiente dibujo Dibujate a ti mismo Así que dibujate a ti mismo, ¿eh? De acuerdo Pues primero me dibujo a mí mismo Yo mismo soy esta cosa extraña ¿Por qué estoy haciendo este dibujo tan bien? Y me estoy currando mucho más que todos los demás ¿Soy tonto? Porque tengo una pinza ¿Qué me está sucediendo? Bien Y ahora que me he dibujado a mi mismo No sé ni lo que es esto Voy a dibujar el punto especial Y algunos diréis ¿Qué coño es esto, Dalas? Y yo os digo Dibuja... Te... A ti mismo Y esto es... Te... Me dicen, dibuja a Trump Muy bien Vamos allá Antes de empezar quiero decir que es imposible dibujar toda la perfección absoluta del pelo de Trump Pero voy a intentarlo Vamos a ver El pelo tengo que darle color No puede quedarse sin más como todos los demás pelos ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¡Pero Trump! ¡Como tú por aquí, compañero! ¡Wow! ¡Qué bien se me está dando! Increíble Amazing ¡Wow! ¡Wow! Esto lo acabo de dibujar como un culo de perro ¡Pero no p***er! ¡Perfecto! Me he mareado y todo ¿Habéis visto esta perfección? ¿Quién no se enamoraría de esto? Uy, me faltan las orejas Increíble ¿Qué mejor herramienta para estudiar Paint? Y para continuar voy a hacer una de esas cosas que todos hicimos en Paint Creo que son como las míticas de Paint Que era hacer lo siguiente Pequeños Como éramos grandes artistas Cogíamos herramienta de pincel normal Y empezamos a hacer así ¿Se acordáis de esto? Seguro que sí Seguro que os acordáis de nuestras primeras obras del cubismo Y decíamos Coño ¿Como es posible que Pablo Picasso cobrase tanto por estas mierdas? Pues aquí lo tenéis Mi primera obra de un millón de dólares No le hagáis captura a la foto Por favor No le hagáis captura No le hagáis captura Porque eso sería Un delito Es un millón de dólares Y yo Ahora Os lo regalo Porque con toda mi bondad Luego había otra cosa que todos hacíamos Una herramienta que ahora mismo no sé dónde está ¿Qué era esto? ¿Alguien se acuerda de esto? ¿Alguien se acuerda de esta basura? Muchos pensábamos ¿Por qué está esto aquí? ¿Cuál es el objetivo de esta herramienta? ¿Ensuciar la foto? Sinceramente ¿Cuándo cuando alguien usaba esta herramienta quedaba bien algo? ¿Había algo que podía quedar bien con esto? Madre mía ¿Sabéis qué? Voy a dibujar el siguiente dibujo únicamente con la herramienta esta de mierda Todo el dibujo va a ser con esto Vamos ya Me han dicho ¿Dibuja alguno de mis chinos? Creo que quería poner chicos ¿Verdad? Y no chinos Las armis ahí metiéndose encima Vamos ya Voy a dibujar a tus Chinos Supongo que son coreanos Pero bueno ¡Wow! No sé ni que estoy haciendo Esto parece una especie de antena de televisión Vamos a quitar la antena de televisión Y vamos a hacer algo Si es parecido una antena de televisión Pues mira con la antena de televisión te quedas Vale Y después este de aquí abajo Que me ha quedado ya demasiado por abajo Yeah Y ahora por aquí detrás Esta este hombre de aquí Con la bandana por encima Y así Otro por joder pero cuantos son Y finalmente este de aquí En plan de Vamos a calmarnos Vale Y ahora que ya lo he hecho con esta herramienta Vais a ver lo increíble que me queda Vamos a dibujar sus caras Un proceso Un momento ¡Wow! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Amazing! Voy a hacerles un pelo anime ¡Wow! ¡Se doy! ¡Que le he hecho a este en la cabeza! Me arrepiento de mi existencia Voy a hacer Un fidget spinner Pero voy a hacer Perfectamente simétrico Con las herramientas de simetría De Paint No tiene ninguna Pero fijamos que lo tiene Sí, así era Vale ¡Bien! Y ahora por último El... esto final El toque del medio Increíble... Amazing Chicos Paint Todos te echaremos de menos Paint Eras ese programa Que todos usamos Para hacer pinturas abstractas Que nunca nos harían multimillonarios Paint Hoy yo te escribo un poema Así que... Escucha mi lema Para librar al mundo de la devastación Para unir a todos los Paint en una sola nación Para llegar más allá Del cubismo... Exterior Las rosas son rojas El cielo es azul Paint es un truco Cómeme el trabuco Así que bueno Amiguitos míos Espero que os gustara mucho Mi fidget spinner de hoy Al final ha terminado todo siendo un fidget spinner Como no Si no, no tienes visitas en Youtube Si os gustaría que hiciera una segunda parte De dibujando obras de arte en Paint Pues... No olvidéis decírmelo Y dibujaré más obras de arte increíbles En Paint Con las que vais a simplemente alucinar Y la promoción de hoy Es que si os quedéis a mi canal Automáticamente Consigues la versión Pirata de Paint Creo Y como siempre Hasta mañana Amiguitos míos